Y la colestasis son de dos tipos. Es extrahepática o es intrepática. Las extrahepáticas son la mayoría generalmente que producen obstrucción mecánica. Muchos, la mayoría, las han descrito ustedes. Pero también hay causas intrepáticas. Hay múltiples. Hay causas hepatocelulares, pero como dice el nombre, las transgencias tienen que estar elevadas que también pueden causar colestasis. Hepatitis viral, pero generalmente aguda, no crónica. Hepatitis alcohólica, nuevamente aguda. Y el resto ya son causas congénitas. Difícil que una persona de 74 años la tenga. Cepsis también, infección de bacterianas también, pero el cuadro clínico no es de una infección. Medicación también. Gestación también. A veces no se piensa, pero también hay colestasis en el embarazo. Y eso por eso, perdón, la mayoría de personas que tienen litiase vesicular son las mujeres multigestas. Entonces, eso se aleja. Nos queda el tema de lo que se llama el grupo de la utopenia, que también puede ser reducida por drogas, que no lo es. Es congénita, que es reacción a trasplante. Sarcoidosis es raro, pero si lo fuera, es una enfermedad infiltrativa. Se vería en la imagen. Pero generalmente tiene traducción radiológica, no solo en hígado, sino en pulmón también. Lymphoma de Hodgkin igual, también da hepatoespleno megalia, pero debería tener ganglios, etcétera, etcétera. Entonces nos quedamos con las enfermedades autoinmunes. Y son dos, ¿no? Una es la colangitis esclerosante primaria, y otra es la colangitis biliar primaria. Pero entre esas dos, la colangitis esclerosante generalmente tiene dos características. Una es que es más frecuente en varones, y la otra es que tiene unas características efectivamente en las imágenes. Es como un coléuco arrosariado, digámoslo así, que se hubiera visto en la tomografía, aunque clásicamente se describe en una colangia resonante, pero con la tecnología que tenemos ahora de la STEM, espiral multicorte, sí se debería haber visto allí y no se ve. Entonces nos quedamos con la agitis biliar primaria, y es la que se llamaba cirrosis biliar primaria, ¿no? Efectivamente es un trastorno autoinmune que produce destrucción de los productos bilares intrepáticos, inflamación periportal, colestasis, y después puede producir cirrosis. Por eso es que antes se llamaba cirrosis, ¿no? Porque la mayoría se diagnosticaba en estadio terminal, pero la idea es que no lleguen allí, ¿no? Y ahora con la mayoría de gente que se hace exámenes, de chequeo, se pueden detectar antes, ¿no? Entonces el nombre ha cambiado a colangitis, ya no a cirrosis biliar primaria. Pero obviamente si demoran el diagnóstico puede producir hipertensión portales y cirrosis. Es más en mujeres, el grupo etario es amplio, pero son adultos generalmente. Y generalmente el diagnóstico se hace con anticuerpos antimicondriales. Positivo, aunque también puede haber antinucleares positivos. Y esto nunca lo había visto, ¿no? Nunca lo he pedido particularmente. Pero está descrito, ¿no? La clínica puede ser asintomática, pero puede dar síntomas. Clásicamente a mí me enseñaron, me dijeron, ¿no? ¿Cuál es la característica que hay en colangitis biliar primaria o cirrosis biliar primaria? Me describían que tenían prurito, inclusive antes de la ictericia, pero el prurito no es algo patognomónico, no es algo sine qua non, ¿no? ¿A qué voy? A que si no tiene prurito no significa que no tenga. Es decir, la cirrosis biliar primaria. Ahí está relacionado generalmente con el gravity risk. Las cirrosis biliar primaria que yo he visto alguna vez eran estadios terminales, ¿no? Con biliarrubinas en 15, 20, ¿no? Y quizá eso explique el porcentaje, ¿no? Quizá cuando tengan biliarrubinas muy elevadas genera prurito, pero cuando son no tan elevadas no produce prurito. También se describe el olor en hipocondrio derecho porque de todas maneras hay inflamación hepática y ya cuando esto va avanzando puede producir mala absorción de grasas, la baja de peso, no he explicado que la paciente tenía, alteraciones en la piel, se queda hiperpigmentación, santomas, antelasma. Estos son los santomas, ¿no? Son como pápulas amarillentas que contienen grasa, ¿no? Y hepatomegales, ¿no? ¿Y por qué pierden peso? Uno pensaría que es un cáncer, ¿no? ¿Por qué pierden peso las pacientes con colagitis biliar primaria? A ver, sí tiene que ver con la absorción, ¿pero por qué? De grasas. De grasas. Las grasas, por un lado, producen diarrea, con lo cual la paciente se puede, obviamente, desnutrir, ¿no? Por no absorber, no solamente las grasas, sino lo que se pueda ir con la diarrea. Pero si aún así no hace diarrea, tampoco puede absorber las grasas, y las grasas es lo que no da más calorías, ¿no? Entonces uno puede ingerir comida, pero si no absorbe las grasas, no va a subir de peso lo que uno quisiera, y más bien se va a consumir. Y el diagnóstico se hace de acuerdo, como dijo César, a criterios diagnósticos. Uno es lo que ya mencionó, ¿no? El tema de la elevación de fosfatasa, elevada que la paciente tenía, ¿no? Tenía 600 en promedio. Eso es casi 5 veces lo normal. Anticuerpos antimitocondriales. Y el otro criterio que casi nunca se hace, porque el diagnóstico casi siempre se hace acá, es biopsia, ¿no? Biopsia de hígado. Generalmente la biopsia se hace cuando hay duda, ¿no? Cuando hay duda, ponte que el amas al negativo y no tiene otros marcadores que puedan ayudar, ¿no? O cuando se sospecha que además puede estar asociado a otra enfermedad autoinmune, tipo hepatitis autoinmune, ¿no? Y se busca estos hallazgos. El manejo. O ya cuando haces el diagnóstico que tienes que manejar. Lamentablemente la mayoría llega ya con una enfermedad avanzada. Perder 17 kilos es una enfermedad avanzada, ¿no? Ya uno debería llamarle la atención perder 5 kilos, nada más, ¿no? Lamentablemente el único tratamiento que existe para la colongitibular primaria es el ácido uso de oxicólico. Se quiere evitar eso, ¿no? Las complicaciones de la colestasis, que mejore su producción de grasas. Idealmente evitar la cirrosis, pero lamentablemente también en el Perú no va a poder recibir, ¿no? El trasplante hepático, ¿no? Hay gente más joven que no lo recibe y ya es difícil que pueda dirigirse a eso, ¿no? Que es lo único que cura en la mayoría de personas en la enfermedad. Conclusiones. La ictericia colestásica se caracteriza por laboratorio, por bilirrubinemia directa y fosfatas alcalina elevada y clínicamente por ictericia, obviamente por bilirrubinemia. Y la estasis o colestasis sugiere si hay coluria o acolia, pero puede ser que no haya a veces, ¿no? Entonces necesitamos igual laboratorio. Y una vez que confirmo esto, debo hacer el diferencial si es extrahepática o intrepática. Y las extrahepáticas son obstrucción, nada más. Y se resuelven si es que se puede resolver cuando desobstruye. ¿Y cuándo sospechar colestasis intrepática, no? Porque la mayoría, por frecuencias, mete, ¿no? Todo el mundo lo mete a ictericia obstructiva. Inclusive le han dado un nombre, ¿no? Síndrome ictericonstructivo, ¿no? Pero si no encontramos obstrucción o resolvemos la obstrucción y persiste la ictericia, tenemos que pensar en colestasis intrepática. Hay múltiples causas, ya la han visto allí, unas más raras que otras. Siempre busquen fármacos, pero no cualquier fármaco, ¿no? Busquen la lista de los fármacos y los preguntan. Son algunos antibióticos, anticonceptivos, etcétera. Nada más. No son muchos. Pero si es que descarto eso, pensar en autoinmune, efectivamente. Y con la agitis de esclerosante primaria, además en varones, 60%. Y mujeres, 9 a 1, con la agitis bilar primaria. Como hago el diagnóstico, obviamente confirmando la fofatasa alcalina elevada y un anticuerpo mitocondrial positivo. No es frecuente, aunque un 15% puede haber negativo y ser, ahí sí tiene que llegar a la biopsia. Puede no haber prurito, pero casi siempre hay baja de peso, en mayor o menor grado. Y el manejo solamente es ácido úrseo de oxicólico para disminuir la colestasis, evitar las complicaciones de la colestasis, incluyendo osteoporosis, por deficiencia de vitamina D, y evitar la cirrosis. Bueno, con todas las complicaciones que, creo yo, saben de la cirrosis. incluyendo cáncer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!